Gente, pongan atención a esta entrevista porque voy a platicar con una figura que ustedes conocen muy bien a través de redes sociales, aunque hace un tiempo él ya está haciendo su proyecto musical, está de estreno y para mí es un gusto platicar con Juanpa Gordoa. ¿Cómo estás, Juanpa? Hola, Marco. Muy bien. ¿Y tú? Bien, contento de poder platicar contigo, obviamente, de este nuevo sencillo que es Star Love. ¿Cómo te sientes? Pues muy feliz, muy feliz por toda esta nueva etapa. Estoy muy emocionado por todo lo que viene. Igual ahorita ya te platicaré ya de qué trata todo este P, pero muy feliz de estar aquí. Oye, ¿cómo ha sido esta aventura en la música? Porque obviamente te conocemos a través de redes sociales, ¿no? Que has contado prácticamente todo de tu vida, que hablas muchas cosas y demás, pero esta faceta de músico ha sido nueva para todos. ¿Cómo fue descubrirte como músico? Pues bien, mira, fíjate que justo tuve una entrevista hace rato y le contaba que, este, pues bueno, esto de la música viene desde mucho, mucho tiempo atrás, solo que, digo, yo todavía ni siquiera hacía redes sociales. Este, digo, todo que subo por ahí 2018. Bueno, o sea, para empezar como, digo, siempre lo he dicho, yo desde niño era de que muy, pues siempre me interesaba, ¿no? Todo esto desde chico, la actuación, como todo el medio muy artístico, ¿no? Desde siempre. Desde chico, pues estaba en clases de todo, ¿no? Desde piano, de cantos, así, desde la escuela, en secundaria, prepa, ¿no? Y luego, pues ya fui creciendo, este, en Guadalajara. Yo vivía en Guadalajara antes, o sea, ahí empecé a hacer mis primeras canciones, este, por ahí 2018, 2019. Pero, pues digo, yo estaba, yo estaba más chico, no sabía yo absolutamente nada, ¿no? De cómo, de cómo funcionaba todo esto. Ajá. Y empezó a llegar, este, pues la pandemia, y ahí como que frené todo y fue cuando empecé, digo, en el míter de todo esto, yo ya también empezaba como a hacer redes sociales, ¿no? Digo, no hacía como contenido como tal, solo, pues empezaba a subir como fotos más producidas, ¿no? O sea, ya sí empezaba como a hacer seguidores, también me acuerdo a mí en ese tiempo, era una influencia como reconociera en Guadalajara. Entonces, como que por ahí empecé, ¿no? A darme a conocer poquito a poquito. Ajá. Luego, llega pandemia, este, pues como que todo se prenda y, pues encerrado, ¿no? Pues uno, como muchos empezamos de que TikTok, ¿no? A ser, pues por ocio y empezó eso a crecer un poco. Luego tuve un grupo con, conocí unos amigos, hicimos un grupo y como que vi potencial en las redes y, pues bueno, creo que nos está presentando esta oportunidad, vamos a darle a las redes, ¿no? Un rato, luego me mudé a México, como en 2021. Ajá. Y ahí fue como que ya pues me mudé, pues yo siempre traía como que la espinita, pero no sabía ni cómo empezar a caer con lo que no sé si a nadie. Y ya fue porque el novio de una amiga, la llamada Marcia, este, él fue el que me dijo, oye, ¿qué tal es tú de un día? Aquí platicamos, ¿qué tal? No sé qué. Y fue como hice una canción que saqué hace ya casi tres años, creo, ni me acuerdo. Ajá. Complicated, ¿no? Ajá. Justo. Entonces, así empecé, o sea, como que así lo agarré bien y pues ya, digo, he ido aprendiendo un montón de cosas, cómo funciona. Bueno, ya justo ahorita acabo de firmar una distribuidora, por fin. Entonces, creo que ya todo ha cambiado bien. Pero pues ya hacía un camino largo, con pausas grandes. Por ejemplo, ahorita, pues bueno, no había sacado nada como en ocho meses. Estaba, tuve un bloqueo creativo cañón hasta que saqué todo este nuevo EP. Entonces, ya hacía una aventura muy padre. Exacto, porque este es tan solo el adelanto, como el primer tema del EP que tanto esperan tus seguidores desde hace tiempo, ¿no? Pero hablemos de esta parte de estando en Guadalajara. ¿Tú eres de Guadalajara? Sí. Estando en Guadalajara, siempre tuviste esta onda de hacer cosas en el medio artístico y demás. ¿Qué onda cuando lo dices a tus papás? Porque generalmente los papás lo toman como, ay, es un hobby, o ay, es un gusto momentáneo, ¿no? ¿Cómo fue en tu caso? Sí. Ahorita, obviamente, pues digo, ya no los juzgo, ¿sabes? Obviamente, pues digo, son cosas más nuevas para ellos, pero hoy en día ya entienden todo a lo que me dedico, de qué vivo, lo que hago, etcétera. Exacto. Oye, ¿y sigues teniendo este contacto con ese amigo de Guadalajara que te dijo, oye, pues vente al estudio, aquí hacemos algo? Porque fue como muy, ¿no? Como muy, a ver, ¿qué sale? Vente, vamos a probar y armemos algo. Sí, sí. Sí, obvio, sí, es un muy amigo mío. ¿Y él ha tenido que ver ahora también en tu proceso, o qué te dice? ¿No ahora que has avanzado y evolucionado? Sí, no, pues la verdad es que ya, o sea, ya no es tan involucrado, de hecho, él también tiene su proyecto, este, pero, pues digo, o sea, digo, ya no hablamos mucho, pero cuando voy a Guadalajara, de repente le escribo y nos ponemos ahí, este, nos ponemos al día, pues, le enseño la música nueva y pues obviamente está muy feliz por mí. Oye, MJ es una pieza fundamental, ¿no? Por así decirlo, en tu carrera. Obviamente es una amiga muy cercana a ti, ella te ha conocido en este proceso también de la música, incluso te ha permitido actuar también junto a ella, ¿no? En algunos shows. Sí, total, sí, pues MJ justo, ella, ella es mi mejor amiga desde hace ocho años y con ella, ella, ella empezó en redes justo en Guadalajara, ¿no? Como influencer y así, gracias a ella, yo fui a empezar a conocer, entonces digo, ha sido un camino muy padre juntos porque yo la vi a ella como dar su transición, ¿no? Al artista que es hoy en día, que es cañón la MJ y justo es muy padre tenerle a ella porque creo que ella me entiende más que nadie, ¿no? Como en este proceso también de emigrar, de que te vean como un creador, ¿no? En la parte artista que luego la gente como que se enoja mucho con eso, ¿no? De que no lo entienden, pero pues es muy padre tenerla siempre en mi vida MJ también, de hecho, ella justo está muy, muy involucrada en este EP, fue como parte fundamental también en el proceso creativo, estuvo presente en casi todas las canciones, o sea, de hecho, en la canción, la de Stardust, en los coros, los vocals muy agudos de atrás son de ella, incluso. Oye, además, mucha gente de tus seguidores ha esperado que hagas algo con ella, ¿no? Alguna colaboración. Sí, siempre me lo piden, justo lo estamos platicando, estamos, está en planes totalmente, solo pues digo, ella lleva su agenda con Warner, yo la mía, entonces a veces hay que, pues digo, esto de la música es un mundo muy complejo que la gente a veces ni tiene idea, ¿no? De, o sea, todo es con mucha organización de tiempo, o sea, no puedes de que, ay, esta canción hay que sacarla la próxima semana, o sea, todo requiere mucho tiempo de anticipación, o sea, te estoy hablando que todo mi EP lo terminé casi que, o sea, en enero ya lo tenía todo, o en diciembre final ya lo tenía todo. Ajá. Ajá, ajá, entonces es un rollo, o sea, no solo hacer la canción, es hacer la portada, es hacer la estética, es hacer el video, que conectar todo, o sea, es un trabajo inmenso, la verdad ha sido una joda, o sea, ha sido muy estresante, pero ya es muy bonito ver el resultado afuera. Exacto, oye, pero te involucras en todo ese proceso, de la estética, los visuales, la dirección creo de los videos también, ¿no? De todos, sí, justo ahorita los videos, estoy en un equipo con mi novio Jorge, él es el director creativo total, entonces los estoy dirigiendo con él, todos los videos vienen con muchísimo baile, Jorge es bailarín profesional, entonces él los coreografía, también él me ayuda con todo, como hacemos hasta el storyboard juntos del video, con la dirección, también parte del equipo es José Miriman, es un videógrafo cañón, que fue el que hizo Stardew, es el que va a hacer los siguientes videos, entonces, pues sí, ha sido un rollo, estamos con todo el equipo, también ya con mi manager, Beto Villegas, también él está súper presente, también con Poncho Palacios, que es con el que acabo de empezar, como con management en la música, entonces ya estamos armando un equipo más grande, porque entre más, entre más profesionales ya haciendo todo, ocupas más manos contigo, porque yo lo estaba haciendo todo yo solo, y, o sea, llegó un punto que ya no pude, dije, o sea, ya, o sea, ya no puedo. Sí, pues es que es todo un mundo, o sea, la gente ve, los ve y dicen, bueno, es sencillo, ¿no? O a veces incluso, por ejemplo, a través de redes sociales, se les critica mucho a los creadores de contenido que hagan justo música, porque se dice que ahora hacer música es súper sencillo, ¿no? Y que ya teniendo la plataforma que ustedes tienen, podría decirse que tienen gran parte del camino avanzado. ¿Qué opinas de eso? Sí. Pues mira, creo que, o sea, entiendo, entiendo, o sea, entiendo las quejas, ¿eh? No, no creas, creo que, creo que hacer música hoy en día, hacerla es relativamente fácil, o sea, tú puedes, o sea, es hacerla tan fácil como tú quieras, tú te puedes involucrar como tú quieras, o sea, obviamente sé que hay mucha gente que simplemente le hacen la canción, llega, la canta, y si no canta, hace que cante, y si, y si no puede cantar, digo, ya con la edición y todo en un estudio, es impresionante lo que te pueden hacer, pero creo que es parte de la seriedad que quieras transmitir, yo en lo personal creo que estuve como dos años sacando música, y no me gusta lo que saqué porque creo que muchas de las cosas que saqué fueron como por presión de solo estar picando por sacar, de intentar apegarme a los trens hasta que me detuve y dije, ok, esto me gusta demasiado hacerlos, algo que siempre he querido hacer, obviamente tengo ahorita un poco la ventaja que hago redes, pero la desventaja porque luego la gente no lo toma en serio, pero finalmente a mí creo que es algo que aprendí que no me importa si la gente lo quiere o no, lo que yo siempre he dicho, los hechos van a hablar por sí solos, entonces yo la gente es que aprendí desde hace ocho meses sacar música, y me hice como una introspección desde adentro, en el plan, ok, ¿qué me gusta escuchar? ¿qué me gusta hacer? ¿qué disfrutó hacer en el estudio? ¿qué disfrutó escribir? porque sé que ahora está como muy de moda la música rápida, en TikTok de las letras, pues como muy rápidas, o sea, por no decir otra cosa, siento que últimamente en TikTok que está de moda lo está lo más pegado, las letras como muy simples, y se escucha muy rápido, y es lo que yo no quería, con mi proyecto quería como algo con más durabilidad, que la gente lo tome mucho más en serio y más profesional, entonces pues me involucré desde adentro, o sea, y sí, hice, estoy hablando que hice, mínimo para este EP unas 20 canciones y seleccioné, solo 5, ajá, en los estoy, digo, siempre he sabido que tengo buena voz, pero siempre todos podemos mejorar, estaba en clase de canto, he aprendido a escribir muchísimo, entonces creo que obviamente es fácil hacer música, pero si lo quieres hacer bien, en serio, con calidad, no es fácil, para nada es fácil, tienes que aprender mucho, y sigo aprendiendo, o sea, al principio, canción, yo no tenía ni idea de cómo escribir un renglón, y ahorita con él escribí muchísimo, obviamente escribió más gente, porque me encanta a mí la idea de hacer como, se les dice campamentos de composición, nos vamos a una cabana, invito a justo MJ, te digo, Kobe, mi mejor amigo, también vino, otros compositores, aquí artistas muy buenos de México, también Donovan Morales, estuvo involucrado, entonces creo que salió algo muy chido, porque hay como muchas esencias, melodías y letras de muchos artistas, y como que entre todos fuimos terminando cada letra, que de hecho, bueno, ahorita si quieres te platico más del EP, o de una vez, no sé, o sea, el EP se llama Sardo, porque, o sea, bueno, de hecho el nombre de EP también es Sardo, igual en la primera. Este, este EP es conceptual de, literalmente, como del amor, haz de cuenta que yo elegí como las cinco etapas del amor más importantes, que son, pues, enamoramiento, amor real, compromiso, desilusión, transformación, entonces lo que yo quise es que a la hora que lo escuches en orden, es una experiencia de lo que es enamorarte, terminar y como, cómo te transformas a la hora de terminar, me explico, o sea, no tanto, este EP no tiene como, esta canción de break up, enojado, ¿sabes?, pero si no es más bien como, o sea, la última canción, la última canción que es como la etapa final, pero quizás como una transformación de tu persona después de, como, como renaces, después de un duelo así, ¿no?, que creo que todos en nuestra vida hemos pasado por un duelo amoroso y es horrible, pero ya que, ya que él logra salir de ese duelo es como una transformación en ti, y hasta ahí como un globo, entonces es lo que yo quería, como, mostrar esa trayectoria, ese es el concepto del álbum, como justo estarlo, como amor estelar, de que, para que la gente pueda sentir cada canción, a veces está muy cañón, como, como representamos cada experiencia, en cada canción, y tal vez están en orden, y hasta canciones que se conectan una con la otra, o sea, quedó de un nivel increíble, es, las influencias son totalmente dualipa, como del pasado, no lo nuevo que ha sacado, entonces está como muy, muy dance, muy experimental, o sea, está, la verdad es que no, porque ese amigo, pero quedó muy, muy padre, creo que esta rola es como la primera probadita, pero viene un poco de todo, y es como una experiencia sonora, y como, si has vivido como esas experiencias, cada rola te va, te vas a sentirla, porque seguro, digo, si has tenido una relación y has cortado, vas a pasar por este EP, por así decirlo. Entonces, los sencillos anteriores no van a formar parte del EP, porque ya no te representan, podría ser eso? Sí, justo, o sea, el único sencillo que va a estar ahí, es estarlo. Eh, bueno, Complicated siempre será un tema especial, ¿no?, porque además habla sobre una experiencia con tu novio, ¿no?, esta parte de la salida del closet, me imagino, ¿no? Claro, no, y justo, o sea, esa canción, o sea, me gusta porque es mi primera canción, obviamente siempre le voy a tener cierto, cierto cariño, que fue lo primero que lancé en mi primer video, mi primer tono, entonces, claro que, claro que obvio, esa canción siempre, siempre la voy a querer. Exacto, oye, las críticas, las críticas siempre caen bien fuerte en ustedes, ¿no?, sobre esto de otro queriendo cantar, otro queriendo ser artista, ¿no?, pero como lo has venido diciendo en la entrevista, te has estado preparando justo para dar lo mejor de ti, pero, ¿sí te ha tocado crítica fuerte en esta etapa? Porque yo realmente veo en todos tus videos comentarios muy positivos sobre lo que estás haciendo. Pues sí, la verdad es que, este, pues no, eh, creo que no, o sea, bueno, a ver, siempre, no, siempre, o sea, no falta, ¿no?, el comentario, dos, tres, la cuenta falsa, ¿no?, en TikTok siempre hago un básico en cualquier, hasta ya ubico en las cuentas que siempre me andan comentando, pero, y ni los borro, eh, o sea, la verdad es que digo, pues ya, o sea, que, sinceramente, gracias a Dios, tengo mucha gente que, que me apoya y también yo, la verdad es que soy mucho involucrarme como con la gente que me sigue, me gusta mucho hasta, luego hasta tengo grupos de WhatsApp con algunos, o sea, entonces, siento que la gente sabe, sabe como el esfuerzo que he hecho por esto y han visto toda mi trayectoria desde mi primera canción hasta la última, hasta lo nuevo que viene, entonces yo creo que, digo, siempre va a haber críticas, creo que es algo con lo que ya cualquier persona que esté en el medio, influencer, artista, actor, lo que quieras, es algo a lo que se expone todo el tiempo y es parte de, finalmente, nunca vas a, a caerle bien a todo el mundo y es como, ni a mí me cae bien todo el mundo, ni a ti, ni a nadie le va a caer bien todo el mundo, entonces yo pues, al menos mal es la minoría a la que no le caigo bien, pero, pero sí, creo que es algo normal, creo que es parte de, y finalmente también, o sea, hasta con esta canción, hay gente que no le gustó y me le hizo saber y pues es como, bueno, si no te gustó, no le escuches y ya, o sea, yo me enfoco, ya aprendí después de tres años de estar en redes sociales a enfocarte solo en, en la gente que está ahí apoyándote, alimentar a la gente que está viendo lo bueno en ti, este, y pues digo, que todos hemos, o sea, que todos tenemos defectos y lo que quieras, pero pues es ver lo bueno en la gente y si no te gusta algo, simplemente darle scroll y se acabó. Hacer comunidad, que es lo que has venido haciendo en todo este tiempo, ¿no? Gente que conecta, gente que comparte el mismo sentimiento, con la que quieres compartir tus historias también. Sí, total. Oye, Juanpa, tú has hecho, o sea, si eres influencer y todo, pero creo que has ido más allá, ¿no? O sea, de pronto, leyendo sobre las cosas que has hecho, o sea, por desfilar para Dolce Gabbana, por ejemplo, viajar a las semanas de la moda, o sea, realmente sí has expandido, ¿no? Lo que tienes que hacer, más allá del influencer que sube videos bailando o eso. Sí, la verdad es que, bueno, si lo pones así, sí, este, pues creo que yo siempre te digo, sí, o sea, cuando yo entré en este mundo, algo que siempre todo mundo me ha dicho es que se acaba, ¿no? Y lo he visto en muchísima gente que conocí, que he conocido, he visto cómo algunos se acaban, otros siguen, otros no. Y creo que parte de algo de mí es que yo sé que voy por cosas más grandes que solo haberme quedado en TikTok y es lo que siempre me ha motivado. Y creo que el hecho de hacer como una carrera como con cosas más importantes que solo estar como haciendo contenido en redes, que también está increíble, o sea, es un esfuerzo. La gente que tiene unos números en redes impresionante, o sea, está cañón llegar a eso, o sea, no es nada, nada, nada fácil, es un esfuerzo muy hey, pero creo que a mí, pues, o sea, más que redes me interesa como algo un poco de más de durabilidad a largo plazo, siempre me ha, hasta inclusive en un futuro me gustaría la actuación, en un futuro me gustaría que yo siempre he estado como muy interesado en todo el mío artístico, finalmente la red es como una oportunidad de darme a conocer y que la gente ahorita está como peleada, siento, con la gente que es creadora de contenido, como que no, no, no le perdonan nada y solo quieren que se queden haciendo TikToks y ya. O sea, cuando hay mucha gente que a veces me pone triste, tengo varios amigos, ¿no?, que hacen TikTok y YouTube y quieren hacer otras cosas porque tienen el talento de hacerlo, pero no se animan ya por el hecho de, porque ya, el síndrome del impostor, ¿no?, que es como, no, yo soy, yo soy de TikTok y ahí me tengo que quedar y es como, o sea, madres, claro que no, o sea, si, si tu pasión es hacer TikTok, increíble, o sea, quédate ahí, ¿sabes? Y está increíble y es un trabajo padrísimo también, es como lo quieras ver, pero lo mío, la verdad es que no, o sea, lo mío es que las redes no son mi pasión número uno, me encanta hacerlo y porque les agradezco todo lo que tengo ahora y el estilo de vida que tengo y las oportunidades que he tenido, todas yo voy a dar esas redes sociales, pero siempre yo había querido como algo más allá y la música siempre ha sido mi espinita y ahora que cada vez que aprendo más y más y más, me enamoro más, cuando me he subido a escenarios últimamente, como que cuando estoy ahí digo, guau, es que esto es lo que siempre he querido, lo que es de niño siempre he querido y la gente quieran, o sea, la gente lo quiera aceptar o no quieran aceptar, yo lo voy a seguir haciendo y pues ahí está, ¿sabes? O sea, cada quien toma el cabello que quiere tomar y justo, o sea, si alguien está viendo esto es como, pues que no te detengas por nada, o sea, ahí está mucha gente, ¿no? Que eran arquitectos y ahorita son cantantes reconocidos, me explico, o sea, todo puede dar una vida siempre. Entonces es como, justo, ¿quién dice? Creo que, creo que dicen de Bellacat, creo que era abogada, ¿me explico? Exacto, o sea, no hay, no hay una fórmula, o sea, todo mundo, obviamente, empezar en redes haciendo puro contenido de música y si pegas con eso, pues, qué chingón, ahí ya la tienes más fácil de ganar, pero pues yo tengo una oportunidad y si la tenía en ese momento la agarré. Claro. Estoy usando para impulsarme otra cosa y si hay gente que se va a enojar, pues se van a enojar, pero pues como te digo, la verdad es que estoy muy enfocado en mí, estoy muy enfocado en que la música sea muy buena, que me encante a mí, he hecho como varios Listen in Paris con mucha gente, como con amigos, gente del medio y he recibido muy buenos comentarios, entonces creo que este P es algo muy maduro mío, está como con mucha raíz, como con mucha cabeza, entonces creo que es algo como ya más formal que voy a hacer. lanzar y que la gente yo creo que lo va a ver y van a ver el progreso que está habiendo en mí como artista. Cuando iniciaste, ¿había alguien, algún influencer que tuvo injerencia en ti, que dijiste, ok, me gusta lo que le ha pasado, lo que ha ocurrido con él, quiero hacer algo que te haya motivado? Porque ahora tú puedes motivar a muchas otras personas. Sí, claro, pues mira, creo que, pues digo, lo he visto en mucha gente, pero creo que si en alguien lo vi cercano a mí fue en MJ, o sea, MJ hacía, era creadora de contenido full, o sea, justo hasta ella está en mi grupo de diablos por nosotros, me explico, o sea, y yo la vida, esa transición, y súper feliz con ella, y al principio también le tiraban mucho hate time, y era como otra, ¿no?, otra, de que otra que quiere cantar y así, pero, o sea, lo que no sabe nadie es que MJ cantaba desde hace muchísimo tiempo, o sea, ella es una artista desde siempre, pero como la gente no perdona y no entienden que, o sea, no por hacer contenido, ya te tienes que encasillar en eso toda tu vida. Hay gente que está perfecto, o sea, tengo, o sea, justo mi novio, María, de mis mejores amigas también, María Bote también, ella es full contenido, y está llegando, mi novio igual está súper metido en la moda, y el creador de contenido es una profesión increíble, o sea, también a mí, a mí se me hace, o sea, un creador de contenido también es un artista, o sea, lo que hace en día con día, crear contenido está, es muy difícil, o sea, yo tengo semanas que, que digo, o sea, ¿qué carajos hago?, no tengo idea de qué hacer ya, o sea, estoy bloqueado y a veces sí pasa, pero, bueno, volviendo a tu pregunta, creo que MJ es un ejemplo que a mí me inspiró mucho y me ha apoyado muchísimo desde el inicio a decirme, cuando, cuando me he bajoneado, ¿no?, que me han, como, tirado, este, ella siempre está ahí de que no, o sea, no pasa nada, me han tirado diez veces, ignora, ignora, sigue, 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 y es como, bueno, sí, seguimos, y pasa, o sea, de repente, ah, lo que sí me ha pasado, ¿no?, o sea, una vez, este, que canté, canté en Trópico, una canción que está colmirando a Santisto, y justo, este, lo subieron a una página en TikTok, pero yo ese día, justo al salir, me fallaron los finings, estaba hipernervioso, o sea, sabes, de que muy, muy nervioso, no sé por qué puse tan nervioso, y de esas veces que estás nervioso y la voz te tiembla, cabrón, entonces, claro, me salió súper mal, sabes, y, y lo subieron, y pues todos los cómics me acribillaron como nunca, y, pero pues ni dije nada, fue como, güey, pues, ¿qué es?, o sea, un error, sabes, o sea, estaba, la gente no entiende, a veces, las primeras en el escenario son unos nervios inexplicables, que, ¿crees que tienes todo seguro?, yo la ensayé con Miranda, me sentía listo, sabes, y una vez que salía al escenario, claro, ni siquiera sé lo que hice, me bajé a ti, con un, con un sentimiento de fuck, de que ya la cagué, ni modo, ¿qué pasó?, me tiraron, hey, dos días, y si seguía adelante, y ya está, sabes, o sea, y justo, es algo que la gente en redes, como que está muy enojada, siendo que todo el tipo, bueno, no todo el mundo, obviamente, pero la gente está muy enojada, quieren, les gusta verte caer todo el tiempo, entonces, está en ti, si lo permites o no, yo me sigo preparando, yo estoy desde canto, o sea, he mejorado demasiado, y yo puedo admitir, perfecto, ¿no?, que al principio no te le da mejor voz, probablemente seguiré mejorando año con año, o sea, entre más cantas, más vas al estudio, más conoces tu voz, más conoces cuáles son tus notas, cuáles son tus melodías para ti, o sea, cada voz, cada persona tiene, tiene melodías distintas, voces distintas que cambian, entonces, ha sido una experiencia de todo, pero estoy feliz, muy emocionado, pues, por esta parte, ¿sabes?, por este, este, creo que es como lo primero, muy mío, que voy a sacar, muy maduro, entonces, pues, está muy padre, los videos están quedando increíbles, la estética, la portada, todo está, como ahora sí, muy conectado, muy armado, entonces, pues, estoy feliz, más que nada, ya pasó siempre que todo lo difícil, entonces, ahora sí vas a disfrutar los lanzamientos, Exacto, oye, Juanpa, justo ahorita que hablas de todo lo que se dice, ¿no?, en internet y demás, hace unas semanas, bueno, medios comentaron tu TikTok de los cuartos separados, ¿no?, o sea, me llamó muchísimo la atención el impacto que había de TikToker, de habla de la evolución de las relaciones, la felicidad está en cuartos separados, ¿no?, o sea, una locura un poco eso. Sí, pues, pues, aparte de compartir mis ideas, ¿sabes?, mucha gente nunca va a estar de acuerdo en lo que dices, mucha gente sí, y mucha gente no. Pero sí fue muy chistoso, ¿no?, o sea, sí dijiste, wow, o sea, ¿te sorprendió que medios, incluso así como serios retomaran esto y que hablaran de las relaciones a partir de algo que a lo mejor tú compartiste de manera natural? Siento que, siento que esto pasa, ¿no?, cuando, pues, cuando dices algo como fuera de lo, de lo normal, pues, o sea, como que eso no era lo normal, por así decirlo, pero yo fue como, pues, para mí eso es normal, lo voy a contar y a ver a quién se le hace normal, a quién no, ¿sabes?, y mucha gente también me comentó de que, oye, o sea, que tiene razón, yo siempre lo he pensado, pero nunca me he atrevido a hacerlo, o sea, son como cosas que yo digo de que, wow, o sea, estamos como tan, tan normados por una sociedad, de que todo tiene que ser como algo, entonces digo como, pues, no, o sea, a mí me gusta subir ese tipo de cosas, porque sé que hay alguien que probablemente hizo clic y dijo, es lo que siempre he querido hacer con mi pareja, estoy hasta la madre de compartir cuerpo con él, o sea, te lo voy a decir, porque es algo normal, o sea, a mí, a mí, a mí se me hace algo imposible, o sea, cómo voy a compartir, o sea, de que un cuarto de aquí a que me muera con alguien, es como, no, es mi espacio, tu espacio, dormimos juntos, pero si algún día estás harto de mí, vete a tu cuarto, y a mí con mi novio me funciona mucho, o sea, cuando compartimos cuarto antes, vivimos juntos un año en otro depantes, y a eso estará molesto, no, era de que, oye, tengo que grabar, o sea, quítate, salte, o yo tengo que grabar, o recoge tu, ¿sabes? O sea, a mí se me hace algo, mucha gente estuvo de acuerdo y me decían como, 100% lo voy a aplicar, de que, de que, guau, necesitaba escuchar esto, o así, ¿sabes? O sea, y también hubo gente que, que dijo de, ya no se quieren, de que, ¿qué es esto? De que, esta generación está arruinada, o sea, ya sabes, pero yo me muero de risa. Oye, ya se nos está acabando el tiempo, pero justo hablando de Star Love, que es todo este proceso de enamoramiento, ¿no? Del amor, cómo se vive en etapas, ¿en qué etapa estás con Jorge dentro de tu EP? Pues creo que definitivamente es la canción número dos, que es como la etapa ya del amor, como amor real y compromiso, este, pues creo que ya, o sea, yo ya pasé de todas las, bueno, no todas las etapas con Jorge, pero, digo, o sea, también le preguntaban hace poco, o sea, escribiste todas las canciones de tu, de tu experiencia, y sí, digo, tuve otras relaciones antes de Jorge, que de ahí fue donde me basé para todas las otras canciones, como esos duelos y así, pero sí, justo creo que ahorita en mi etapa con Jorge es totalmente ya un amor como totalmente sincero, compromiso, ¿sabes? O sea, sincero y con compromiso, que es una, es una, digo, allí cuando lo escuches verás como la trayectoria y entenderás como, como quise representar, tampoco están como tan explícitas cada canción de que, de cada etapa, pero ya como sabiendo este concepto vas a entender como, ah, ok, cada canción va a ir como en ese orden de, como break-up a transformar, como de enamoramiento a transformar break-up. Entonces, justo, creo que estoy en esta etapa muy feliz, la verdad es que creo que hemos crecido juntos en todos los aspectos, como ya un amor muy, muy maduro, creo que ya pasamos como todas esas etapas tóxicas del principio, cuando recién empezamos, pues estábamos también más niños, teníamos, a Jorge tenía 21 años y yo tenía, recién cumplidos los 22, o sea, ahorita ya tenemos 25, creo que ya también, si hay una diferencia, o sea, aunque sea poca edad, creo que ya hay una diferencia mental, mucha, y ya ha hecho que llevamos juntos, o sea, ya pues somos como una vida de esposos, adultos y totalmente independientes, ¿sabes? Que ya los problemas de adultos todo el tiempo y es como, pues bueno, ya hemos crecido, chalfe más rápido que lo común, pero pues es muy a gusto, la verdad. Y me encanta, me encanta que también son un referente, ¿no? Aunque no están etiquetados, o sea, yo no lo veo como que es un cantante gay, es un, no, o sea, creo que eso me gusta, que está súper cool, que no están ratificándote ni nada, ni además juzgando la relación, creo que es un ejemplo. Sí, total. Oye, Juanpa, pues antes de irme, yo sí quiero saber qué son los diablos, porque he visto historias en las que dices, si me sigues desde que empecé, sabes qué son los diablos. ¿Qué son los diablos? Para la gente que te estamos conociendo. Ok, pues mira, en sí diablos fue como nuestro proyecto que como que nos sacó a la luz, hace cuenta que, bueno, cuando era pandemia, estaba como muy de moda esto de los teams, ¿no? En todo el mundo, o sea, en todo el mundo, hasta aquí en México había, ¿no? Varios teams y justo en este momento fue que yo, o sea, bueno, yo antes de andar con los mejores amigos, de que un buen rato, también junto, también junto con MJ, con María Botle, Paula Patiño y ya Salgado, no éramos nosotros, y éramos, bueno, seguimos siendo mejores amigos todos, y en ese momento nos juntábamos mucho, este, pues todavía vivíamos juntos en México, pero hacíamos viajes muy seguidos juntos a la playa y documentábamos todo en TikTok, stories, y a la gente le encantaba vernos juntos, o sea, como que cuando nos juntábamos era como cierto boom, ¿no? Entonces un día dijimos de que, oigan, ¿por qué no vamos haciendo algo? E hicimos un día un Instagram, ¿no? Privado, y ahí subimos de que mil vídeos como de nuestras pedas, y así, no estaba cerrado el instante para nosotros. Ok. Y hasta que un día dijimos, pues hay que abrirlo y lo abrimos, y tuvimos como 20 mil seguidores en un día en ese Instagram, y dijimos de que, ok, a la gente le está interesando vernos juntos, entonces justo hicimos como ya un branding oficial de que un canal de que se llamaba, éramos diablos, tenemos Instagram, canal de YouTube, empezamos a subir, nos mudamos a vivir juntos todos un año, grabamos juntos, viajamos juntos, era como un reality show a nuestras vidas en internet, y eso, Diva, estuvo, o sea, gracias a eso fue que todos como que despegamos, estuvimos como dos años juntos, prácticamente, y pasó de todo hasta polémicas con otros teams, ya sabes, o sea, Mucho, la verdad, pero gracias a eso fue que todos empezamos, y ya justo, ya que crecimos un poco más, también trabajar en equipo siempre es complicado, entonces, obviamente, ya cuando se convirtió en un trabajo, porque se convierte en un trabajo de 24-7, lo de diablos, porque ya eran campañas con el grupo, todos jalar para trabajar, entonces, luego ya se volvió a volver como más complejo, porque ya buscaban hacer otra cosa, y dijimos un día, que saben qué, por la paz, vamos a acabar con el grupo, y que cada quien despega, estaba justo ahí, y empezó por la música, bueno, a mí ya empezaba desde antes un poco, pero ya llegamos a adelantar en eso, luego yo empecé, Jorge y María Espón como más directo a moda, Paola también está abriendo, bueno, unas empresas, o sea, entonces como que ya que despegó, pero lo pasamos juntos, o sea, seguimos, nos vemos diario prácticamente, viajamos todo el tiempo diario, y seguimos haciendo contenido juntos siempre, todos en las cuentas de todos, solo ya no está como que este canal, o sea, forzoso, que tenemos que ya subir. Entonces, ahí está, eso es los diablos, ¿no? Y ahí queda el recuerdo, he visto que estás compartiendo cosas, que estás deshaciéndote algunas cosas también, pero bueno, lo importante es Starlog, ¿cuándo sale? ¿Ya tienes fecha para que salga? Sí, pues mira, el siguiente sencillo sale el 7 de junio, ya, la próxima, próxima, próxima semana, este, bueno, no, la próxima semana, de hecho, y el álbum junto, hay un, sale, el álbum sale con el sencillo que se llama Congelados, es con Andy Cobie, mi mejor amigo, y ese sale, el álbum ya sale el 21 de junio. Ok, pues la gente debe estar al pendiente, invítalos, obviamente, a que estén ahí contigo en tus redes sociales, y pues todo el éxito. Mil gracias, pues ya saben, en todas mis redes, en todas las plataformas, estoy como Juanpa Bordoa, es mi único usuario en todas, así que, pues muchas gracias por la entrevista, por tu tiempo, y espero vernos pronto. Claro, seguro, obviamente, ustedes vayan, descubran la música que ha estado haciendo Juanpa durante este tiempo, aunque está empezando esta etapa, ya como lo dijo, y pues nada, esperar todas las sorpresas que nos va a ir preparando, porque viene muy fuerte. Yo soy Marco Rivero, y nos vemos en la siguiente entrevista.